El acné es una enfermedad que no solamente afecta físicamente, sino que también de forma emocional. Por eso saludo con muchísimo gusto en esta mañana a Devani Palacio de Mavi Palacio. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy contenta de tenerte aquí en el estudio. Para platicar acerca de estos temas y primero que nada, enfatizar cuáles son los tipos de acné para poder identificar, en caso de que alguien en casa lo tenga, que pueda identificar qué acné tiene. Sí, claro que sí. Mira, hay muchos tipos de acné. El día de hoy vamos a presentarles fotografías sobre tres casos, tres tipos de acné para que la gente, que normalmente son de los más comunes que hay. Aquí tenemos una foto que es el acné vulgaris. Este es el acné típico del adolescente, ¿no? Que son como puntitos rojos, que tienen la bolita chiquita de pus, que les gusta estarse pellizcando, que no lo recomiendo para nada, verdad, el pellizcarse porque eso nos puede dejar. Pero cuando comienza esa inquietud por comenzar a pellizcar, oprimir por ahí los barritos o los granitos, las espinillas, como lo vemos en pantalla, ¿esto realmente infecta o complica la situación de la piel? Claro que sí, porque muchas veces lo hacen con las manos sucias, ¿verdad? También, y al momento de ellos estar exprimiendo, se están dejando un pequeño poro abierto en la piel donde puede entrar bacteria, se puede infectar y crear un grano más grande, o puede muchas veces también dejarnos mancha, que es algo que no nos gusta a nadie, ¿verdad? Claro, antestético. No nos gusta tener manchas porque, y no nada más eso, sino que aparte también nos puede dejar cicatriz, lo que es posito, con mancha, y después del acné, pues aunque se vaya a curar el acné, nos van a quedar este tipo de complicaciones, por eso es que yo no recomiendo para nada que se estén pellizcando y tocando, sino que más bien puedan asistir con un especialista, ¿verdad?, con una clínica como nosotros, donde los podamos ayudar con un tratamiento profesional para ayudar a limpiar todo ese acné y a sanarlo, ¿no?, a limpiar lo más posible que se pueda la cara. A limpiar muy bien los poros, pero tenemos otra imagen, cada un, cada tipo de acné obviamente es distinto, aquí vemos uno que, pues es bastante rojo y de hecho el nombre lo dice acné rosácea. Así es. Cuéntanos acerca de él y pues las características muy marcadas, ¿no? Así es, el acné rosácea es muy marcado, como tú dices, porque se pueden ver los granitos y acompañado con ese rojo, ¿no?, ese rojito que normalmente es en lo que es mejilla, frente y barbilla, es una forma de identificar cuando se tiene un acné rosácea, que es mejilla, nariz, frente y barbilla, donde se ven muy marcados los granitos y ese rojito. Este tipo de acné es uno de los de más cuidado, de los de más cuidado porque no quiere decir que no se quite, se controla, se ayuda a controlar para que la piel, como quien dice, se calme, ¿no?, se calme, porque es como una bacteria y es muy importante la alimentación también, algo que mucha gente no sabe y tienen este tipo de problemas y acuden a productos que anuncian en la tele, cremas o cosas así, que en realidad, pues, no les van a hacer daño, pero no les van a ayudar con este tipo de problemas como los que estamos presentando. Tengo una pregunta que yo creo que muchos que nos están viendo tienen. ¿Es verdad que, por ejemplo, comer aguacate, comer cacahuates, chocolates, llegan a afectar a crear acné o es una mentira? Sí, no, es una verdad. Bueno, no en todas las personas. Cuando tienes tendencia a tener acné, sí hay que controlar todo ese tipo de alimentos, entonces lo que es lácteos, cacahuates, almendras, aguacate, chocolates, todo ese tipo de cosas. Las personas que tienen tendencia a acné y lo pueden ver de que se comieron un chocolate y al otro día les salió un granito. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que controlar siempre, la alimentación. Cuando van a la clínica manejamos tres áreas, lo que es la alimentación, lo que es el tratamiento para ayudar a limpiar todo el estrato corneo y secar todo ese acné y refrescar la piel, ¿no? Y pues también en el área muchas veces es necesario tomar medicamentos en casos de acné, pero todos los medicamentos son controlados y precisamente hay que ir primero a una consulta para poder valorar qué es lo que el paciente necesita. Y finalmente tenemos el acné quístico que es muy dramático. Así es. Cuéntanos acerca de este y cuáles son las características. El acné quístico cobalta se caracteriza por sentirse como muy abultado, ¿no? No se llega a ver la bolita de pus que está afuera en comparación con el vulgaris. Este tipo de acné es el que muchos se quieren pellizcar y en vez de que salga algo, se les hace más grande la inflamación, ¿no? Se complica, de hecho. Se complica más y este es el que más comúnmente nos deja cicatrices, que por eso es importante también tratarlo a tiempo para nosotros poder manejarlo con tratamiento, con medicamento, con la alimentación, para evitar que quede ese tipo de cicatrices. De marcas que no nos duden. Que quedan casi de por vida. Es bien difícil después eliminarlas. Ahora, tenemos tratamientos y el día de hoy nos gustaría platicar acerca de uno en específico que puede mejorar la apariencia de la piel. Cuéntanos de la microdermoabrasión. Así es. Mira, es lo que está haciendo Alejandra ahorita. Primero le está haciendo un facial para limpiar bien todo lo que es el estratocornio, toda la superficie. Y posteriormente vamos a hacer lo que es la microdermoabrasión para que vean de qué se trata. Muchos ya la conocen. Hay muchos tipos de microdermoabrasión. La microdermoabrasión en sí lo que hace es limpiarnos, quitarnos toda la célula muerta que se encuentra en el estrato corneo, lo cual nos va a ayudar a que la piel sea más tersa, nos va ayudando a disminuir cicatrices, arrugas finas, también nos ayuda en casos de acné. No simplemente es para tratamiento de acné. La microdermoabrasión se puede hacer para muchos casos, claro que varía la intensidad dependiendo el tipo de acné. El problema que se tenga, ¿verdad? La necesidad de la piel. Y no necesariamente se tiene que tener un problema. Hay muchas personas que simplemente por mantener una buena piel, una piel luminosa, pueden asistir a este tipo de tratamientos. ¿Duele? No duele para nada. Si lo ven aquí, está haciéndolo Alejandra. Es algo delicado, no es agresivo. Te digo, hay muchos tipos de microdermoabrasión y hay unos que son muy agresivos, que a veces te pueden dejar rasguñitos o marcas. El tipo de microdermoabrasión que nosotros manejamos es este que está haciendo Alejandra y es con una punta que tiene como partículas de diamante, lo que nos ayuda a raspar un poquito el estrato corneo para que se suelte la célula muerta y después es como una aspiradorcita que está jalando toda esa célula muerta que se está soltando de la piel. Es decir, que es como una manera de renovar la piel, ¿verdad? Así es. De ayudarle un poquito para que se vea renovada, tal vez un poquito más brillosa también. ¿Cuando recién se hace, la piel queda roja, inflamada o no? Digo, aquí no lo estamos viendo de esa manera, pero ¿puede llegar a quedar rojo? Es dependiendo. En casos de acné, muchas veces, pues sí va a quedar un poquito inflamado y rojo porque es mucho más profundo. Cuando es un caso de simplemente querer mantener una piel bella, más luminosa, no quedan muy rojos, inflamados. A lo mejor un poquito rojito, pero en una hora, dos horas se quita, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto dura aproximadamente el tratamiento o una sesión de microdermoabrasión? Aproximadamente el tratamiento completo, que es la limpieza facial, primero profunda, la microdermoabrasión y después una hidratación profunda, es de 45 minutos, una hora, más o menos. Y también, bueno, es muy importante también las cremas, ¿no? Nosotros en Mavi Palacio manejamos cremas especiales para todo este tipo de acné y tenemos también tratamientos para manchas, cicatrices. Si ya no tienes acné y te quedaron este tipo de cosas, también nosotros podemos atenderlo. Y pues bueno, sería un placer, ¿no?, que nos llamaran para... Claro que sí, muy bien. Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy y bueno, aquí se va a quedar Melanie disfrutando de esta microdermoabrasión. Vamos a ver después también los resultados, que se ve que todo está quedando perfecto, así que ya verá ella y va a gozar de los beneficios de la microdermoabrasión. Te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias. En nombre, obviamente, de Mavi Palacio, gracias por estar aquí con nosotros. Y a usted no le cambie, que aún hay más de Buenos Días Fronteras. Los dejamos con imágenes de la microdermoabrasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!